Y como les dije antes, dos de nuestras amigas, dos de en este segmento que nos escribieron interactuando con nosotros, nos piden recomendaciones de pelis de Netflix, ¿sí? La primera es Mariel. A ver qué nos dice Mariel. Hola Esteban, ¿cómo va? Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Mariel Torreiro, soy periodista. Bueno, con todo esto que pasa del coronavirus, ¿no? Estamos como bastante limitados a la hora de ponernos a trabajar. Así que, bueno, estamos respetando lo que es el aislamiento en la casa de cada uno, con mate. Y les iba a decir, hoy en día tenemos la posibilidad de entreganarnos igualmente en casa. Pero Esteban, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes. Netflix, plataforma digital, miles de opciones. Pero tenía una duda, estoy entre empezar a ver Elite, que ya lo va por la tercera temporada, tenía ganas de ver Sex Education o Puerta 7, que se estrenó hace muy poquito en Netflix, que bueno, es Argentina. Pero quería que vos me ayudes y me digas a ver cuál no podría empezar a ver. Así que nada, espero que la gente se concientice de esto realmente, de que nos tenemos que aislar, de que nos tenemos que cuidar el uno del otro, para que esto nos siga avanzando. Y que como, bueno, está el mensaje, ¿no?, ya viralizado y en un montón de redes, también saber de que no son vacaciones, ¿sí? Así que lo bueno es que estemos en casa, que seamos conscientes, perdón, y dejemos de lado el egoísmo y nos cuidemos entre todos. Así que bueno, les mando un beso muy muy grande a toda la gente que ve Zoom TV. Y bueno, por mi parte nada, me quedo en casa, trabajando desde acá, haciendo las notas de manera a distancia, que hoy en día, bueno, por eso lo tenemos un montón, un montón de posibilidades. Y bueno, eso. Disculpen, ¿no? Uno siempre nos ve relativamente arreglados, hoy no, hoy nos tomamos de descanso de todas las maneras. Y bueno, eso, Esteban, por favor, ayúdame, ayúdame a elegir qué veo. Sex Education, Elite o Puerta 7. A ver, a ver si la gente de Zoom TV también nos puede ayudar en eso. Besos y cuídense. Hola, Mariel, ¿cómo estás? ¿Cómo no te vamos a ayudar en esta selección que vos querés saber? En realidad, ahora que estamos en cuarentena, más que estas tres series, qué ver si una a otra, me parece, te las vas a dar los tres. Porque esto va para largo. Pero lo importante es, como ya dijimos, que todos nos quedemos en casa y miremos unas pelis, pasemos un rato en familia o matándonos de risa un poco. Hay que apalear esta situación. Bueno, vamos con la primera. Vamos con Sex Education. Sex Education es la historia de un chico que tiene una madre que es terapista sexual. Entonces, ¿qué pasa? Este chico, imagínate, después de haber escuchado a la madre cómo trataba a sus pacientes, él ya se cree medio terapista también. Entonces, cuando va al colegio, empieza a hablar con un amigo, empieza a hablar con otro y empieza a ayudarlos en sus problemas sexuales, entre comillas. ¿Qué pasa? Nunca falta una, nunca falta ese amigo o esa amiga que ve el negocio en eso. Entonces, ¿qué mejor idea le propone? Vos, yo te traigo la gente que tiene problemitas sexuales o dudas sexuales, vos los orientás, le das la terapia y yo le cobro. Y bueno, ahí empieza, ahí se desarma, empieza una catarata de eventos hiper cómicos con chicos de secundaria que, según ellos, tienen 20 millones de problemas. Y cómo él va resolviendo es la historia de este chico con sus amigos, sus propias historias y las desopilantes cuestiones que le traen sus pacientes. Así que bueno, si querés verla, es una película pochoclera, es una serie para divertirse, para matarse un poco de risa, qué sé yo. Nada, son adolescentes, son jóvenes, hablan de sexo, ¿qué más? Vamos por la segunda. Elite, ¿de qué se trata Elite? Bueno, Elite es una película española, es una serie española, ¿sí? Vos sabés que la comparaban mucho con 14 razones de por qué. ¿Qué pasaba con esa? En esta, Elite empieza con... A ver, Elite es un colegio de Elite en España, ¿no? Que van los hijos de las personas más acaudaladas, de los más ricos. Pero en este colegio ya arrancan que hubo un asesinato. Entonces, la serie comienza con estos tres amigos que se ganan una beca para ir a este colegio, que obviamente, socialmente, no encajan fácil, porque gente que tiene mucha plata ellos se ganan una beca. Muy bien. Y ya arranca con un asesinato. La serie empieza con el interrogatorio, ¿sí? A ver, es una serie entretenida, es una serie muy linda, pero también transcurre dentro de un colegio. O sea que hay escenas suitas, un poquito de tono. Si vos te querés divertir, si vos la querés pasar bien, este es otro tipo de serie. Nada que ver con Sex Education. Pero es una serie que también está muy bien hecha. ¿Cómo se ve en el cine español? Es una cosa impresionante, Mariel. Es una cosa impresionante. Así que, bueno, también no está mal decir que Elite es una serie para tener en cuenta. En esta gama de series para adolescentes, ¿sí? Así que, bueno, también te la recomendamos. Está muy buena. Igual yo me quedo... Mirá, prefiero Elite antes que Sex Education, ¿eh? Me parece mucho más entretenida por la temática y cómo lo van llevando. Y bueno, y ahora, para empezar, para ir terminando, ¿sí? Empezar, dije, ya estoy hablando y hablando. Para ir terminando, también tenemos la última de las series que vos querés... Tenés duda de ver o no ver. Yo, a mí me parece que está buena. Yo la voy a ver. Se llama... Es una serie argentina. Se llama Puerta 7. Y es la historia de un club, ¿sí? De un hombre que dirige la Barra Brava. Y de una persona, en este caso es una mujer, que, caído el Barra Brava, el líder de la barra, tiene que llevar adelante una investigación. A ver, es una serie argentina, está muy bien hecha, está muy bien llevada. Los actores, bueno, son buenísimos. A mí me encantan estas series. Cómo mejoramos la manera de nosotros de esas series es una cosa espectacular. Tiene muchas escenas violentas, ¿sí? Tiene mucho de lo que pasa en el fútbol, de cómo es el trasfondo de todo eso, ¿no? De cómo se ve y se malentiende lo que es la pasión, ¿no? La violencia que hay, los negocios que mueven las barras. Así que, bueno, esta también está muy buena. Pero nada que ver con Elite ni con Sex Education. Pero también es una buena opción. Ya es una serie mucho más violenta. Pero, bueno, esta es nuestra. Está muy bien llevada. Y los actores son buenísimos. Viene de la mano de Caetano y trabaja, bueno, uno de mis actores preferidos que es Carlos Belloso. Es muy buena. Mirala. Haz una cosa. Mirá las tres y después comentanos qué te parecieron. Esta se llamó Puerta 7.